Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Crusader Kings 2 y seguimos aquí en la campaña con el antiguo imperio bizantino y el nuevo imperio romano Bueno, tengo un par de cositas que deciros y es que se me generó una revuelta, ¿vale? Porque hace un mes o algo así, un par de meses se me generó una revuelta Y no sé qué ha pasado, que la revuelta apareció, estuvo ahí más o menos como, yo que sé qué deciros, dos minutos Y fast, desapareció, me dio tiempo a luchar una batalla Y bueno, yo me he hinchado entonces a... como, bueno, como perdieron, entiendo Me he hinchado a quitar títulos y tal, algunos me he equivocado, algunos los he quitado de más Pero bueno, que sepáis que eso, que me he puesto ahí a... a quitar territorios, pero vaya, vaya Realidad de torturar, de servidor mutilado o muere bajo tortura Bueno, veis, esto me gusta, ahora, perdemos 10 de piedad pero no pasa nada Bueno, pues oye, vamos a acabar la guerra esta, ya teníamos un menos 5, un menos 7 tenemos ahora Tú vente aquí directo Y nada, vamos a acabar ya estas cositas A ver, perdemos... Bueno, perdemos cosas, tenemos lleno el calabozo de verdad, eh A ver, el rey de Hungría se quiere casar con mi cortesana, aceptamos Qué orgulloso estoy de Hungría, muy orgulloso, eh Era como una piedra en el zapato Y bueno, pues ha estado ahí haciéndonos daño a todos... ¿Quiénes son estos? ¿Quién es este huésped? ¿Y qué quieres? Está en guerra, bueno, a ver, por el botín Y asaltando por el botín Bueno Bueno, no creo que dure mucho Por cierto, fijaros lo que han hecho mis vasallos Se han comido esto por aquí Se han comido esto por aquí Ah, más cosas que he hecho Al terminarse la guerra tenía 59 o... Me atrevo a decir 70 y pico vasallos He tenido que empezar a repartirlos todos, he creado títulos nuevos, ¿vale? He creado los títulos de reinos que eran útiles ¿Vale? A ver, esto es alegre Flora sugiere que debía ofrecerles la reconstrucción de la iglesia Vale, me gusta, me gusta A ver Hablar al tributo de la dicha Vale, está bien ¿Eres dichoso ahora? Eres cruel Generoso Alegre Paciente Cruel Menos tengo la opinión del vasallo Bueno Señalado Son cosas que pasan Homosexual Es el primero que tiene homosexual Y que ha tenido Bueno, al menos ha tenido herederos Que ya es algo Por cierto Fijaos como nos llevamos de mal con nuestros vasallos Yo no acabo de entenderlo Al revés 100, 100, 100 Vale, empieza a bajar aquí a 70 A ver El reino de Italia Vale Pues a ver ¿A qué le vamos a dar el reino de Italia ahora? Tú por ejemplo A ver Tienes un señor aquí Vale El cual parece que te cae muy bien Así que no A ti no A ver, tú Estamos llegados directamente ¿Qué te pasa? Opinión feudal sobre nombrar mis reyes Ya ¿Quieres la baronía de Roma? Pero te intenta el título Pues no No te lo voy a dar a ti A ver Tú quién eres El reino de Sicilia Cómo te llevas con él Con el bien Y conmigo más o menos mal Pero por poquitas cosas Así que te voy a conceder El virreinato Del reino de Italia Ahí está Nos llevaremos bien con esta persona Así que en principio Todo bien Vale El Niquetas de Asturias León Bueno Nos parece que nos llevamos bien con él Aunque parece ser que está por ahí Atacando a la gente Supongo Vale A ver Me ponen mejor relaciones Puedo proponer Podría proponer Así de llebre Algo 46% Del reino de Britania ¿En serio? Ya estáis Ya se la estáis liando El reino de Britania Lo he creado Para tener menos vasallos Por mi Por mi Por mi lado Y bueno Parece que tampoco ha servido de mucho A ver 100% 100% Hemos pasado de un menos 15 A un 100% ¿Lo habéis visto? Bueno Enviamos esto Vale Muy bien Hullandia no nos pertenece Pues qué bien Qué bien Venga Vámonos por aquí Vamos a desarmar A toda la gente Que tengamos por aquí Tú A ver Perdonad Tú vente aquí Tú vente aquí Y nada Cuando los tenga Todos más o menos El sitio seguro Me desharé de ellos Y fuera Vale Esto ya está No tengo por qué aguantarlos aquí Vale Tenemos Bueno Menos 6 Menos 6 No es mucho No es poco Pero bueno Tampoco es Tampoco es una exageración 205.000 hombres Que puedo llegar a reclutar Está muy Muy Pero que muy bien Y nada De Hullandia Nada Bueno Vamos a estar Vamos a estar así Tranquilitos durante un tiempo Vale Y vamos a ver Solicitantes de Polonia Que se pudra Adecuado Seré compasivo Que se pudra Sí, es verdad Vimos que para Polonia No había ni nadie Con una reclamación fuerte Así que Da igual Estos son reclamaciones débiles Débiles Sí Todas son reclamaciones débiles Así que lo que podría mirar A ver Tiene reclamaciones débiles Que pueden presionarse Por el mezquino reino de Kent En serio A ver Esto quién se lo quedaría ¿Quién eres tú? El señor Que eres señor Que es señor Por lo tanto Que se pudra Entiendo Que si tenemos Una Una El reino de Alania No es considerado Más Nunca más Parte del imperio De Tartaria Vale Perfecto Perfecto Bien Me gusta Por cierto Cómo vamos En cuanto a culturas Griego 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 Todo esto Griego Madre mía Griego por aquí Por aquí Griego también Aquí para que se junte Todo esto griego Todo esto es griego También ya Qué suerte Que al menos Más de la mitad De Italia Y Griego Tenemos mucho problema En el centro de Europa Muchísimo Bueno Y por no hablar de aquí Que aquí son dos islandeses Hispania Pues bueno Va más o menos Sí Va más o menos bien A ver El reino de Alania Ah lo puedo crear Vale Lo que pasa que veo aquí Que ya de Ghibre Sería nuestro Lo podría crear Pero bueno Que no hace falta Porque ¿Para qué? Bueno Porque así el duque de Azov Pues formaría parte ¿No? Que es este tío Que está aquí Encarcelado Que el despota Vale Vale Entonces no me preocupo Que estos hagan lo que quieran Vale Ya tenemos un menos tres Eso está muy Pero que muy bien Y a ver Territorios que podamos Coger de Europa No sé Con Gran Moravia Lo hemos intentado ya 23 millones de veces Y siempre me ha pasado lo mismo Reclamar Moravia Para este o reclamar tal Bueno Ya no podemos reclamar Gran Moravia Que lástima Bueno Por aquí está Bohemia Vamos a ver si a Bohemia Le podemos llegar a la guerra Que supongo que no Podemos reclamar Praga Para mi pariente El duque de La Palaccia Supongo que sí ¿Sero compasivo? No, no Que se pudra Que se pudran por ahí Aquí veis Jutlandia Jutlandia no me pertenece No sé quién es Mezquino Reino de Jutlandia De cara a la guerra Lo podría hacer tributario Si quisiese Pero no Es que no quiero No quiero Y ahora quiero que Ya no se llama Norsh No sé si lo vimos ya En el anterior episodio Y aquí no tengo Absolutamente a nadie Que le interese Solicitantes Como solicitantes Que se pudra Como solicitantes Aquí tampoco teníamos a nadie Que tuviese una reclamación fuerte ¿Vale? Como solicitante Así que bueno Y claro No podemos pedir Ser solicitantes Creo Porque ya hay uno Si no está Si no existe Creo que sí que puedes Pedirlo como solicitante Pero si no Pues evidentemente Pues va a ser que no A ver Finlandia Finlandia Otro de estos Así que Parece que no son Muy buenos A ver No son muy buenos Que a ver En serio Ah Vale vale Pensaba que era Del reino de Jerusalén Mira Estoy en una reclamación fuerte Pero yo creo que ya no tengo tierras No tengo ningunas tierras Para darte señor Tengo la varonía El condado de Constantinopla El ducado de Mallorca Y poco más Así que como no tengo nada que darte Hasta que no tenga algo Que quedarme yo de libre Pues va a ser que Que nada Porque a ver Tengo unas reclamaciones Contra Es un condado Que hay por aquí Estás en guerra A ver Que quieres A mi hija Con este señor Que se pudra Aceptamos A ver Que os pasa ¿Estáis en guerra? Contra la tiranía De déspota Eugenios El mal soberano Déspota Eugenios El mal soberano En guerra Contra la tiranía De déspota Eugenios El mal soberano Que bien Y quien va a ganar Jorn de revuelta Sappy Esto me suena Que hay una revuelta Por aquí Pero Va No sé No acabo de ver Bien bien Quien está luchando Y que quieren Pero bueno Da igual A ver Ha usurpado Si usurpad Lo que queráis Haced lo que queráis Pero dejadme Por favor A ver De Yure Se acaba de formar Al agua aquí ¿Lo habéis visto? Afar Se ha formado ¿No? Esto que no sé A quién pertenece ¿En qué reino Sois vosotros? Su ni herejía Si os podía declarar Una guerra Por Por Afar Por aquí Y aquí no vendía a nadie ¿No? Ayudarles ¿No? Porque son Son herejes Oye pues Eso de que vamos a estar Tranquilitos Igual me lo he inventado Un poco A ver Si llegaron a la guerra Quiero es Afar ¿Vale? Por Afar Nos quedaríamos Con ese territorio de aquí Por Alodia Este otro de aquí Por Axum Bueno Axum es muy pequeñito Este es muy pequeñito también A ver Otro que es muy pequeño Es el tributario No De eso nada Y lo bueno es que no vendrá Nadie a ayudarlo Porque es su ni herejía Así que siendo su ni herejía Yo creo que os puedo llegar a la guerra Por ese territorio Que ni me viene O por este otro Vamos a ver que producen Si es que producen algo No se podía mirar lo que producían Nada, no Solo si hay ríos O si hay montañas O un río de esta provincia Nah, nah Esto que es de la ruta de la seda Si, eso si ¿Veis? Todo esto que es ruta de la seda Esto me va a venir muy bien Cuando esta campaña Este en el Europa Universalis Me va a venir muy bien Y esto pues bueno Pues por aquí en realidad No vemos que producen O que dejan de producir Impuestos Bueno Pues nada Oye, si lo podemos reclamar Vamos a reclamarlo Ya está ¿Podemos reclamar esto? Sí, porque así después Podemos seguir haciendo de la guerra Así que me gusta Por ese territorio ¿No? Que no son muchos Pero bueno Vale, pues nada Enviamos Nadie se enfada con nosotros Que eso es lo bueno Y nada Vamos a sacar tropas por aquí 14.000 hombres Bien 1.000 por aquí Aquí nadie Nadie No Nada Pues bueno Estamos en guerra Atacaremos con estos pocos Que tenemos por aquí Y siempre que necesitamos A más gente A ver Vamos a enviar estos 7.000 Hacia aquí Venga Tú el primero Tú el segundo Y tú el tercero Ahí estamos bien Ahora Vamos a ir viniendo por aquí Los trunits Parece que están ahí Aguantando Porque he bajado tanto La velocidad Vale, pues sí Tenemos que ir andando Así los podemos juntar Yo creo que podremos juntarlos Digo yo Vamos a darle quizá Un puntito más de velocidad Vale Venga, va Un puntito Llegáis Os juntáis Eso es Y seguís teniendo A los mismos Vale, bien Hay un cancelamiento justo Un 1% Al reino de Sicilia Qué lástima Te deseo mucha suerte Por eso Por mucha suerte Campeón Otra quien estáis en guerra Ya vosotros A ver Con el rey de Afar Y despota Filipos De Egipto Bueno Pelear con quien queráis A ver He decidido Instituir la autoridad La corona alta En el exarcado de Aragón Ignorar Si vosotros no me ayudáis A mí con mis leyes Porque os voy a ayudar Yo con las vuestras 163 de 800 y pico ¿No? Por lo que veo Madre mía Se me va a morir este hombre Y no voy a conseguir Absolutamente nada A ver 14.000 hombres Por lo que veo Es muy exagerado Así que vamos a Vamos a dividirlos A ver Resistir mis infirmizos En pulsos No, no Vamos, vamos Que me entusiasmen Estéis autotundando No se lo vivió la sesión Bueno Pierdo un poquito de prestigio Prestigio Bueno No pasa nada Madre mía Aquí como van usurpando títulos Como les da la gana Vale Vale Ahí los tenemos ya Pues oye Yo creo que esto Nos va a venir muy 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 bien A ver ¿Esto qué es? Aviso de herencia de vasallos A ver Existiremos a los impulsos Herencia de vasallos Heredero eres tú Que tú perteneces a Al mezquino reino de Kent ¿En serio? Este sí que se nos va a escapar Ah vale Ya tienes un heredero Perfecto Pues nada Ya no se puede escapar Venga va Asediat Que aquí ya estáis asedando Bastante bastante bien A ver Cuidar de los débiles y enfermos Ayudar a uno de ellos Humilde La opinión Cambia en 5 Caridad mostrada Caridad mostrada Venga va Vamos a ayudar a uno de ellos Que al menos Ganamos el rasgo No sé si nos podemos poner enfermos Igual si es Igual es algo que nos tiene ahí Totalmente Oculto Madre mía Como empecéis a supar títulos A ver si subimos la autoridad De la corona Un poco Que me vendría bien Vale ya tenemos un 10% Supongo que para subirla Debería tener a todos contentos Así que vamos a empezar A repartir dinero Entre mis vasallos Pero aparte de repartir dinero Vamos a venirnos aquí A Roma Vamos a ver Que podemos mejorar El campo esto Está a tope Todo esto ya no podemos Mejorarlo más Que lástima Pero mira Mirad 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 Esto sí Pues vamos a mejorar El torreón por ejemplo O los cuarteles A ver Infantería pesada y lanceros Infantería ligera y arqueros O tamaño de leva Y tamaño de la guarnición Venga va No Ya que tenemos Nosotros cositas por aquí Podemos irnos a Constantinopla Y aquí al menos A ver Que podemos Aquí nada Las murallas teodosianas Campo de entrenamiento Bueno pues nada Se ve que no tienen Demasiado ejército Estos señores de Afar Tampoco eh Bueno 18.000 hombres No está mal Pues no sé dónde Tienen la mayoría Porque por aquí no están Doy fe que por aquí no están Y más 18.000 hombres Que bestias De la heredad De los vasallos De los vasallos 10.000 hombres ¿Me estás diciendo en serio? A ver este Casado con mi hija Aceptamos va Todas casadas Mejor que mejor Gracias pero no gracias Eh moderado Bueno moderado estaría bien La verdad Vale estamos aquí conquistándolo Casi casi todo Aquí que han venido los buenos Vale pues aquí Vale No Mejor no reparto Voy a dejarme hacer cosas de reparto Ey 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 Me ponía heredad Demasiado grande Hace un momento eh Vale 55% Vamos 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 Si porque además Creo que si Si creo no Estoy en la capital Y la estoy tomando Y pierde el rango de humilde Oh soy bastante grande Después de todo Con lo bueno que eras Vale por aquí hay alguien Que se ha ido ya De hacer de protostator No me parece mal No me parece bien Aviso a la herencia de vasallos ¿Quién es el heredero? El heredero es del reino de Uff Pues matemos al heredero ¿Qué quieres que te diga? Es que esta si que me la tomo en serio Una 33% Otra victoria Uy derrota ¿Por qué me han derrotado? ¿Cuántos? Uff 13.000 hombres 13.000 hombres Vaya 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 Venga vamos a traer estos 7.000 por aquí Y esos 13.000 hombres Me escuecen eh Me han escocido mucho Sacamos tropas de aquí A ver ¿Dónde más podemos sacar tropas? ¿Podemos pedir tropas a esta gente? Mira 2.000 por aquí 4.000 por allá Venga va Que no son pocos ¿Y a vosotros? Nada ¿no? Venga 10.000 hombres más Que se vayan bajando Si por aquí vamos a perder también la batalla Mirad mirad Que rápido Que rápido Madre mía Otra derrota Derrota tras derrota eh No sé si se van a poner a perseguirme O bueno Mira Unos se van Y otros vuelven Vamos a irnos Vamos a irnos con todos Vale 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 Y esos Ya decía yo Digo ¿Y dónde estarán esos 14.000 hombres? Pues mira ahí estaban Tocándonos la moral a tope A ver 9.000 hombres Vale Esto lo vamos a juntar Vale Esto es el ejército Digamos Ya vemos el ejército bueno Vale Y ahora que vienen 10.000 hombres por un lado Y 10.000 hombres por otro Pues bueno Yo creo que la cosa Podría acabar bastante bien para nosotros No sé que querían casar a mi primo O no sé que decían aquí Que tonterías decís El emperador Vale A ver El de Irlanda No El de Irlanda Vámonos A ver Lo suyo sería que Uff Tú no Tú estás ciega Así que tú no Irlandés Occitano Uy la misma mujer otra vez A ver ¿Eres griego? Tal Pues conservirreinato Del reino de Irlanda Para ti Vale 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 Espera espera Que aún tengo el de Serbia El de Gales Como es algo pequeñito Yo creo que se lo podíamos dar Este señor ¿Quién es? El ducado del INE Vale pues mira A ti te voy a conceder Como título hacendado El reino de Gales Tú verás lo que haces con él Vale Y el reino de Serbia 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 Vale Se lo daremos a uno de estos Y también se lo vamos a acabar dando Eres griego Tal Ducado de Rastasia Vale pues Concedo Otro cantidad de hacendado El reino de Serbia Son reinos pequeñitos No están muy fuertes Así que Bueno yo creo que se lo podemos dar Y yo creo que no nos la van a liar demasiado tampoco No Quédese con su sirviente Ah pues si Me podría quedar con él Venga va A ver que aquí tenemos estos 10.000 hombres Vamos a traerlos aquí Y ya de paso que estamos trayendo estos refuerzos Pues mira vamos a traerlos estos por aquí Y yo que se Y poco más Yo creo que la cosa nos irá bien Mira de hecho vamos a mandar estos por aquí Y estos aquí directamente va Vaya justo 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 Cuando los selecciono ¿no? Que morro Vale Vamos a mandarlos por aquí Y los otros ¿qué? ¿Vais bajando o no? Ah mira los que están aquí Vale estos 10.000 Yo estos 10.000 los traería hasta aquí Yo no sé si van a venir otra vez estos 18.000 La verdad es que Un poco de pánico sí que siento ¿vale? Aquí ¿cuánta gente aguanta? Que eso no lo he mirado antes 14.000 hombres Ah Sí Supongo estos serán 14.000 y pico Así que Bueno Tampoco irá tan mal supongo Vale vamos a ver estos 10.000 aquí Emperador El reino de Navarra Vale Como Navarra es pequeñita Pues mira Es otro de esos que también vamos a dar Para ir quitándonos a gente del medio A ver ¿Tú qué eres? Tienes el ducao de Navarra ¿Vale? Más o menos nos llevamos Uy nos llevamos mal ¿Qué te pasa? Opinión feudal sobre virreyes Desea el título del reino de Navarra Toma Como título hacendado directamente Es lo que os digo Esos que son títulos tan pequeñitos Yo creo que sí que los podemos llegar a dar Sin ningún problema ¿Vale? Victoria Muy bien Buena victoria De hecho Estos 3.000 los voy a dejar aquí En plan de refuerzo Y estos Mira tenemos 7.000 aquí Vamos a llevarlos por aquí Oye Y si me sirven de refuerzo Pues bienvenidos sean ¿Verdad? 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 Vale pues nada Es este territorio más No son territorios demasiado buenos La verdad Pero como creo que me pueden venir bien A ver Aquí no hay ruta de la seda Aquí tampoco Podría haberle arrancado este cacho también No sé Cualquiera de los dos cachos hubiese estado bien Pero bueno Si nos quedamos en interior Como ya tenemos exterior Del exterior de África Yo creo que la cosa nos puede ir muy bien Vale 83% Pues nada Quedan estos que ganen Y una vez ganen Pues ya está ¿Cuánto aguantáis aquí? Pues se aguantan 23.000 ¿Por qué tenéis tantas bajas? Igual es que alguien se nos había unido Puede ser Venga voy a meter estos 3.000 aquí Y estos 7.000 aquí Si yo realmente no sé Por qué estamos perdiendo de tantos Bueno perdiendo no ¿Por qué hemos perdido tanta gente? Sería Vale Los han mantenido 92% No sé si queréis ya darnos la paz No, no Vamos cobarde 92% eh Que sí Que me has ganado un Que me has ganado un Una batalla Bueno dos Dos batallas Me has ganado dos batallas Sí pero Es que fijaos Os estamos Os estamos destruyendo Pero Vamos a darle así rápido 97% Y aquí que solo son 400 Vale 97% en serio Que esto también es parte de Nuestras conquistas Vamos a ver Eh A cuántos A 16.000 Vale A ver Esto que se vengan por aquí Y esto por aquí Espero que no haya un momento desgaste Mira De hecho voy a cortarlos Y les voy a decir que vuelvan a venir por aquí Para asegurarme que realmente No hay desgaste que valga ¿Cuánta gente aguanta? Esa 16.000 A 16.000 Y esto porque aguantaban 20 26 Que está muy bien eh Que aguanten tanto 15.000 18.000 Vale Pues no sé 11.000 Sí supongo que cuanto más Hacia el interior peor Y cuanto más hacia el mar mejor 21.000 Y 20.000 Sí Yo lo veo claro A ver ¿Qué quieres? Con mi cortesana Aceptamos Pues eso Voy a empezar a repartir Todos los Todos los Todos los reinos Que sean así pequeñitos Y tal pues nada Los suyos empezar a repartirlos Así con tranquilidad Y bien Y yo creo que Que con eso Ya nos salimos Mira fijaos Fijaos Que se pudra Que se pudra Pero que se pudra Pero para siempre Y toda su vida Vale pues nada A ver Patrocinarle o ignorarlo Vamos a ignorarlo Aunque nos llevemos un pelín mal con él Lo ignoramos Y punto Vale vamos a ver A nuestros paseos Con quien nos llevamos bien Con quien nos llevamos mal Bien 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 Vale bien Bien Ahora está mucho mejor que antes Vale a este señor por ejemplo Vamos a enviarle un regalo A este señor vamos a enviarle un regalo También Y a este también Enviar regalo Vale a este ya es más complicado Pero vale como pasa a optar en positivo Veamos regalo por aquí Enviamos regalo por aquí Y a ver si así al menos la gente vota Vota que sea las cosas Enviar 38 Tiene 44 Vale pues nada A ver Estás amenazado ¿Amenazado por quién? Solo puede estar amenazado Bueno Pues mira estos de Afar Ah mira se han rehecho Y estos pues nada No sé si puedo crear un título nuevo Puede ser Imperio Ducado de Alodia Bueno Lo puedo crear Y este Ducado está abajo Vale vamos a crear el Ducado Vale Y ahora este Ducado Que yo me he quedado ahora mismo Se lo tenemos que dar a alguien Y aquí se lo podemos dar Pues mira Por ejemplo Uy estos señores No veas como han ido avanzando A ver ¿Tú tienes algún vasallo? Si no Varón Alcalde Varón Varón Alcalde Obispo Puedo convertir a este Conde Título Hacendado El Ducado de Alodia Para ti Vale Y el mismo pues Ya ha decidido Que hacer O que dejar de hacer Vale y entonces Ahora Eh Tú Que formas parte Del Exalcado de Nubia Hablaré con él Desafectaré No Transferiré un vasallaje Y le daré al Duque de Alodia Eso es Y ya está Y con eso ya lo hemos arreglado Bueno pues nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego